2 de marzo de 1824, erección del Estado de México. 2 de marzo, el sueño es de mi papá. Felicidades, papá. 3 de marzo, el sueño es de mi papá, el sueño es de mi papá, el sueño es de mi papá. 3 de marzo, el sueño es de mi papá.